Primer Festival por la Paz en el Janssen. Grupos musicales, artesanos, convocados todos por una agrupación que hacía su actividad en otro lugar. Se acercó a lo que es la zona céntrica para que toda la comunidad, familia, chicos en su totalidad participen de este evento que es el primero. Primer Festival del Arte por la Paz, así es. Acá estamos. Bien, bueno, expectativas importantes, grupos musicales, expositores, algo que realmente ustedes lo están manejando muy bien. Tenemos más de 45 músicos en vivo y bueno, como han visto hay artesanos, ahí está la gente trabajando en el buffet, hay un equipo muy grande trabajando para que salga todo en sonido, en luces, en lo que es la seguridad, las entradas, todo eso. Algo bien organizado también en un lugar donde realmente estos eventos dan seguridad también. Y es la idea, ¿no? Estar tranquilos. No sé si vieron, hay un comedor para que la gente se siente, tome unos mates. Hay lugar para el que quiere estar parado frente al escenario, saltando. Así que bueno, la idea de esto es salir, nosotros siempre hacemos este tipo de eventos en el complejo Mapuche. Salir, festejar, hace dos años que estamos trabajando con la radio, con la 99.5, con Radio Norte. Salirnos de allá, de la comodidad de nuestro lugar y venir acá a mostrar lo que hacemos, que no es ni más ni menos que generar espacios para el arte, para los artistas, ya sean locales o de otros lugares. Nosotros venimos trabajando todos los fines de semana, tanto con artistas locales como regionales. También han venido gente de nivel nacional, como es Botafogo, Hugo Lobo. Por ahí está golpeado, la escena del rock está bastante golpeada. Si va a un festival de rock hay violencia, hay quilombo, es así, nos sentimos así, no nos prestan lugares para poder hacer festivales, no nos prestan, no nos alquilan, no nos tienen las puertas cerradas. Entonces un poco es salir de allá, venir, mostrar, acercarse y que la gente vea que venga a pasar la tarde, que lo que hacemos no es más ni menos que generar espacios para los artistas locales. Y por más que sea un género, el que sea, nos toca que estamos golpeados con el rock. Pero bueno, no pasa nada, hay gente grande y niños, ustedes lo pueden ver. Hemos visto que la convocatoria es general, chicos, grandes, todos vienen a divertirse. Tenemos clown, tenés todo lo que está necesitando la familia. Payasos, clown, tenemos un rincón para los niños, que lo mismo que hacemos acá lo generamos en el espacio y en la radio. Así que bueno, y también un poco festejar, son dos años que venimos trayendo casi semanalmente, más de dos o tres bandas por semana. Y bueno, darnos un regalito también como radio, pero más que nada eso, juntarnos, vernos las caras, que vengan la gente de otros medios a participar, conocernos, tomar unos mates juntos. Facu, pero también tenés que destacar el grupo de trabajo, ¿no? Porque realmente solito no lo podés hacer. No, no, bueno, el grupo de trabajo es grandísimo, gente con muy buena onda, que así con esta onda que se trabaja acá, se trabaja a diario allá en las instalaciones del Mapuche. Hay sonido, iluminación, como ya le dije, la gente de seguridad de la puerta, de la cocina. Así que bueno, entre todos, sumamos un poco. Bueno, este es el acercamiento que han hecho hacia toda la gente, pero no va a ser el único. De ahora en más se proyectan ya. Estamos proyectando, por eso pusimos el primer festival. Total, ojalá podamos seguir y bueno, todo esto se va a seguir, si la gente apoya, si la gente viene. Así que bueno, muchas expectativas para adelante. Juli, bueno, chicos y grandes con percusión en la Valentín Zahueque. Claro, en realidad eso es lo que hablábamos, ¿viste? Está el rincón infantil y además el tema de los tambores tiene que ver con que sea para todos, ¿viste? Sobre todo el hecho de que los grandes y los adultos, que a veces más nos cuesta sacarnos ese disfraz, ¿no? Poder jugar como un niño y ir aprendiendo de paso a lo que es el tambor, a lo que es el trabajo colectivo. Que además en la música se puede trabajar mucho más fluido y hace que se entienda más allá de cualquier persona que lo pueda dirigir. Al hacer música se trabaja armónicamente de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, los días viernes de 4 a 6 de la tarde es con los grupos de niños y a partir de las 6 de la tarde a las 7 y media es el grupo de los grandes. Entonces los grandes van también con su momento a aprender y bueno, ahí hay otra gente ayudando. Y después los domingos, todavía no, cuando empiecen los días lindos, vamos a empezar a hacer ya como un instalado, el domingo con fuego, que es más bien familiar, para llevar el mate. Lo de la biblioteca es para ir a hacer el taller y aprender cosas. Y lo del domingo también, pero es para estar varias horas, dos, tres horas, ¿viste? Que sea un ritual, como un domingo en una plaza, ¿viste? O sea, que es un taller de percusión abierto a todo público. Claro, está abierto a todo público. Los tambores son de candombe, o sea, como es en Uruguay, que vienen de los barriles, ¿no? Y son de aprodescendientes, pero para hacer candombe, ¿no? Pero bueno, en realidad el candombe está relacionado con un montón de otros ritmos. Y nosotros vamos a hacer muchos ritmos. Lo importante es que son para hacer música, ¿viste? Y la música es todo mucho más amplio y más universal, lo que une todo, ¿no? Así que bueno, ahí es ir a aprender a tocar el cuero con la mano, el palo, ¿viste? Y a comunicarse a través de la música sin tener que hablar tanto, que también está bueno. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes. Actividad en el chance, ustedes participando, haciendo un número bueno del que deben estar acostumbrados. Presentate, ¿cómo es el nombre? Bueno, mi nombre es Julio Orellana, más conocido como Payaso Chicho, y mi compañero acá, Chucky. Diego Pomme. Diego Pomme. Diego Pomme. Bueno, una actividad que ustedes realmente la manejan muy bien, estuvimos tomando imágenes, y bueno, la verdad que un trabajo muy bueno el que realizan. Sí, nosotros venimos trabajando de manera particular hace muchos años y también tenemos un dúo malabarístico. Nos conocemos hace muchos años y estamos incursionando dentro de esto que es el circo y el arte callejero. Hace muchos años es nuestro medio de vida, entonces le ponemos mucho empeño, mucha práctica, mucho entrenamiento. Y hoy se dio la oportunidad de participar acá en el Festival por la Paz, brindando nuestro arte, así que siempre nos hacemos presentes cuando hay una oportunidad de mostrar esto que es el circo. Bien. ¿Entrenamiento? Dice él y se notó mucho. Sí, entrenamos, la verdad que entrenamos bastante, sí, de esto vivimos, así que él también está acá con los talleres para los niños, que se metió, está en el gimnasio municipal y un par de lados, así que normalmente es diario más lo que hacemos de laburo. También. Aparte para esto, tenemos que entrenar bastante los dos para que sigamos evolucionando, ¿no? Bien. Talleres municipales que también te ayudan mucho en este sentido a conectarte con la gente y para que los chicos se integren a otra actividad. Totalmente. Bueno, estoy trabajando desde el año pasado acá en la ciudad de Cutralcó, así que de paso hacemos la invitación para todo el público, para niños y adolescentes, los días viernes a partir de las 18 horas, en el gimnasio municipal, en la parte del escenario, ahí está el taller de circo por parte de la Dirección de Juventud, así que hago extenso la invitación para toda la comunidad, para todos los chicos que tengan ganas de participar, de investigar, de ver de qué se trata esto del arte del circo, están invitados a participar, el taller es totalmente gratuito, así que los espero. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota y por la oportunidad. Qué bien. Muchísimas gracias y entrenen mucho, chicos.